Emiliano García Paje pedirá una reunión al ministro de Fomento para hablar de la necesidad de crear una ronda en Ciudad Real. Un anillo perimetral, dice, muy necesario. Esa es una obra estratégica que tiene que ver con la calidad de vida y con las posibilidades de la ciudad. No es la única obra vital para Emiliano García Paje en esta zona. Que es acabar de una vez y enjaretar bien el proyecto de la autovía, ya de la comunicación de Ciudad Real con Puerto Llano está hecha, de Puerto Llano al Madén y al Atlántico. Para mí es la obra más necesaria, porque va afectando a territorios que lo necesitan más que ninguno. En el ámbito sanitario, la Junta presentará un proyecto para revitalizar los hospitales del Carmen y Alarcos, también en Ciudad Real, y dicen que ahora están infrautilizados. Un importante proyecto que estamos preparando entre el Ayuntamiento, la comunidad autónoma, que afectará a un concepto de ciudad muy importante con el Carmen y con Alarcos. Con un proyecto conjunto que creo que si sale bien, cambiará por completo la ambición, la dimensión, la perspectiva de la ciudad. El presidente de Castilla-La Mancha hace estas declaraciones en la inauguración de la nueva residencia de la Asociación para la ayuda de personas con parálisis cerebral y afines en Ciudad Real. Este centro es el primer recurso residencial específico para la parálisis cerebral y será un auténtico referente.